Hola, hoy vamos a estar haciendo galletas con chips de chocolate blanco y negro, entonces esperamos que les guste mucho y chao. Pero disfruten bastante estas galletas porque están riquísimas y la receta la han pedido mucho, así que ojalá la disfruten. Hola, hoy vamos a hacer unas galletas muy ricas con chips de chocolate. Lo primero que vamos a hacer es el cremado, vamos a echar la mantequilla con el azúcar, así, que no quede nada en la tacita. Y el azúcar. Y ahora lo vamos a poner en la batidora para que se incorpore todo. En velocidad, no tan rápida. Después vamos a ir echando la vainilla, la sal, la fécula y el polvo de hornear. Aquí está la vainilla. La vamos a ir echando mientras se va revolviendo la mantequilla y el azúcar. Ahora vamos a echar la sal. La fécula. Y al final el polvo de hornear. Vamos a seguir mezclando. Y ya cuando vean que la mezcla está homogénea, ya lo pueden dejar de mezclar. Bueno, ahora vamos a incorporar muy bien el huevo. Así. Y vamos a batir muy lento. Para que se incorpore muy bien. Pero ya, que quede bien. Ya cuando vean que la mezcla ya tiene el huevo bien incorporado. Lo que van a hacer es aquí parar la batidora. Con cuidado, porque si no la paran, la harina sale volando. Entonces, ahora ponen la harina. Recuerden no batir en exceso la masa, porque si no, ya después queda dura y queda fea. Ahora, ya que tenemos la mezcla bien mezclada, ahora vamos a poner los chips. Acá tengo chips blancas y aquí pedacitos de chocolate negro. Y los vamos a incorporar con la espátula. Entonces los vamos a poner así. Ahora, ya que tenemos la masa con todos los chips incorporados, lo que vamos a hacer es con esta cosita, que es como para helado. Pero también se puede hacer con la cuchara o algo así. Vamos a hacer bolitas. Voy a hacer, aquí tenemos ya las galletas. Ustedes pueden hacer más si quieren. Y ya las vamos a llevar al horno a 180 grados por aproximadamente 12 minutos. Cuando las saquen, si quedan blanditas, melcochuditas. Así tienen que quedar y son muy ricas. Y las vamos a llevar al horno. Y miren, quedan así chicluditas. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado mucho. Que disfruten la receta y la hagan. Chao. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!